¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, se es que estamos en esa casa, ya sea, está en especial. Puedo hacer un aviso, ahora para los clientes. Quiero a partir de finalidad. Ahora, ohhh. Es que está está en la casa. Pueden al final de finalidad. Así que bueno, para el siguiente silla esta en la casa, y en la casa, pero antes de se apoyo de dinero. Vamos a hacer un aviso de 200.000 euros. Así que esté en la casa. Eso es Nascoprojek, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 en las luas asusión puke untuk TV na itu dia di sini ada haha yang gue pikir biasa kalau resort itu agak liking Soal dua hal ini sih kayak wife dan TV sih di sini untuk TV gua kaget juga karena untuk TVnya itu ngangkep sampai 300 channel dan itu channelnya udah digital jadi omongan kamu mager-magaran dikelar nonton TV juga bisa untuk WiFi disini juga dapat Wi-Fi kecepatannya lumayan oke sih kayak gini kecepatannya jadi Wifi Emang cukup bisa di Android Walaupun kadang-kadang ada ya ya disconnect atau ngelambat sedikit tapi untuk ukuran resort sudah oke banget sih dapat kayak gituan sih. Sekian kita mau bahas soal kekurangan di tempat ini, kekurangannya kecil-kecil sih kekurangan pertama itu udah terlontar waktu secara spontan waktu kita masuk ke kamar ini yaitu oke jadi tadi setelah perjalanan yang cukup panjang kesini itu lokasinya bisa dibilang cukup ekstrim ya jadi kamar ini tempat itu lokasinya bisa dibilang cukup agak ekstrim ya jalan kesini kalau misalnya Si es que se de Banda Itú tanja que se de verdad es tanja que si. Sobre que si es interesante de Arras de Banda. Es que si pastas al 2012 que se de verdad es que al poder vas a tener en el caso de Banda y que se。 También se de verdad es que se te ver un poco. Y delito son tanja. El mercado es tanja, se de verdad es tanja, se de verdad. Pero si en verdad es que se de verdad es que esta. El mercado es tanja ectrímica de la還有 Lembanda. Si hay un estado SIM emailed bien pero de capacidad si no salir es tu si te cuando receptor com guaranteed que abong ni o si of muy poco pero ını que命 conducta con agua depinde donde hay aquí là en el よzo esta no como en se bueno a no... 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 aga aga sudah aga aga rusak gitu ya. Seperti itu sih kekurangannya. Itu aja catatan-catatan kecilnya. Oke jadi itu. Kita sudah bahas soal kebiasan kekurangannya. Jadi menurut kita gimana menurut dan sekelah proyek tempat ini? Agar kita... kita rekomendasikan. Gak usah kesini atau misalnya... yaaah gimana. Menurut kita ini tetap kita rekomendasiin buat lubang kamu kebang... ke sekitaran Kota Bandung di daerah Alembang ini. Karena apa? Karena harganya oke. Así. Lo que es lo que es muy bien. Es muy bien. Es que en parte de parte deоду. Es muy llena. Estos fijos que la gente. Vuelo a demasiado rápido. Y también. Para los lugares. El mensaje principal. Es que la gente de la palabra. Estos en la clase de体 Ikonia. Realmente. Si realmente te parece. Y se dice que ya. Lo que es más. O sea, es que Reddose Resort 2. La diferencia es en la llamada. ticket.com dan kita nggak ngalamin masalah ya untuk kali ini ya jadi bravo buat ticket.com sama red doorsnya nggak ada masalah buat buat check-in kita kali ini kalau kamu mau misalnya ada yang mau ditanyain ketika aja di kolom komentar yang kita coba jawab satu persatu kalau kamu suka sama video ini bisa di like aja kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesco Project itu aja udah Nesco Project oke dan ini sudah jam setengah 12-an udah mau jam check out banget ini lupa ngasih tau disini tuh baru enggak ternyata emang nggak ada AC di kamarnya ini tapi disini tuh cuacinya udah dingin banget suhunya udah dingin jadi nggak ada masalah sih jadi itu aja sekarang saatnya kita untuk check out dari tempat ini sampai ketemu lagi di review hotel selanjutnya dari Nesco Project bye subscribe 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 ¡Suscríbete!